Hoy yo voy a cantar Dios y con palabra. Dios de mi corazón, en ti que encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero que siempre lo tengas. Tú eres mi adoración, mi vida entrene, mi canción. Todo mi interior es cautivador por tu amor. Eres Dios entero, solo tú eres bueno. Dios sin confianza, eres tú. No me voy a separar de tu gran amor. Eres mi Señor, mi salvación. Dios en mi corazón, en ti que encontré mi salvación. Tu gloria y majestad, quiero que siempre lo tengas. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. No me voy a separar de tu gran amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aleluya!